Antes de presentar la siguiente nota, quiero agradecer a la gente de Ruiz Señor que me está vistiendo en el día de hoy. ¿Cómo estamos hoy? ¿Eh? Mira esta camisita. Gracias a la gente de Ruiz Señor. Joaquín Ruiz, muchas gracias. Vamos a presentar lo que fue la apertura de la Expo 2014. Bajo el lema, vivía el campo en la ciudad, se llevó a cabo esta muestra agrícola, ganadera, comercial e industrial. Una de las muestras más importantes del norte argentino. Con mucho agrado, con mucha expectativa como tucumano, pero como representante del gobierno provincial, ya nos habían adelantado de estos cambios para bien que se hicieron. También tuvimos la posibilidad de hablar de los encuentros, desencuentros, de las cosas que están bien, de las cosas que están mal. Pero hemos decidido hablar y llevar adelante las cosas que podemos hacer en conjunto, como es el nuevo Código Rural, que en la actual es, tiene muchísimos años, habla de lo que se transportaba en carretas, como para que tenga idea, de lo producido en la zona nuestra. Por eso es que vamos a trabajar y creo que en el mediano plazo podríamos estar ya dictando los cambios en este código. Amor dulce, canción de los mitoles, mi corazón te siente en las guitarras, Regreso hasta tu amor, la miel del pago, para endulzar la paz de mis nostalgia. Regreso hasta tu amor, la miel del pago, para endulzar la paz de mis nostalgia.